Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de servicios educativos de Museo Espacio y en esta ocasión, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, te invitamos a conocer a Carla Rippey, cuya obra expresa una mirada diferente en la construcción del pensamiento feminista. Carla Rippey nació en Estados Unidos y a través de su obra centró el discurso en la imagen del cuerpo femenino como estrategia de construcción de una identidad sexual propia más allá de una elaboración meramente erótica. El cuerpo en la obra de Rippey remite la introspección propia de la esfera íntima de la mujer, representada por la vulnerabilidad que la desnudez sugiere. Su mirada singularizada, que cuestiona los roles de género a lo largo de su vida y obra. La potencia de estos rastros materiales permite evocar momentos que exhiben distintos niveles de afectividad y que contagian la cotidianidad con la producción artística, de la maternidad y el trabajo con las diversas formas de asimilación de distintos vínculos con las masculinidades que formaron cada parte de su vida. La artista indaga y exhibe diversas problemáticas en torno a la construcción del género en la cultura de masas. Busca crear y repensar los tejidos narrativos de un periodo determinado para reescribir ese pasado y reconstruirlo en las condiciones políticas de hoy. En la mirada de Carla Rippey nos lleva a replantear la confirmación de los relatos consabidos de la historia del arte y vericuetos de la cultura, en su mayoría narrados por hombres. En su lugar, descubre una mirada fuerte y singular que tiene a la literatura por aliada. La indagación de los roles dispuestos por la sociedad patriarcal por medio de recursos poéticos y plásticos es un tema presente desde los inicios de su obra en la escena experimental de los años 80. Rippey no solo había inaugurado la posmodernidad entre nosotros, sino que ha reunido un repertorio de materiales que nos permiten acceder a varias maneras en que ha interrogado a la mirada masculina y el proceso en que se ha sabido fortalecer su lugar como mujer artista. Gracias por tu atención. Sigue nuestras redes, TikTok, Instagram. No olvides darle like a la página de Museo Espacio en Facebook y canal de YouTube. Ah, y regálanos tus comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!